Y el mundo reacciona a esta escalada de violencia en la península coreana. China expresó hoy su preocupación tras el fuego cruzado en una isla fronteriza. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores pidió una verificación sobre los disparos realizados desde Corea del Norte que produjeron la muerte de dos militares surcoreanos. El funcionario chino también pidió a los dos países hacer un esfuerzo para contribuir a la paz de la península. En este sentido, China recibirá el enviado especial estadounidense en la zona, quien busca revivir las estancadas conversaciones a seis bandas sobre el programa nuclear norcoreano.